Muy buen día. El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, acaba de anunciar hace pocos minutos un intenso debate hoy en Bogotá en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes para pedirle al gobierno mayores acciones prontas y oportunas para la región de frontera. Ha dicho el doctor Chacón que hay que pasar de la retórica a los hechos y atender no solamente el aspecto humanitario que se vive hoy por hoy en la frontera, sino cumplir con esa gran deuda social que tiene el Estado colombiano para con los habitantes de Cúcuta. Suena ser un interesante debate en el día de hoy en plenaria de Cámara de Representantes. Otro tema que planteará hoy el representante Alejandro Carlos Chacón tiene que ver con la creación de un distrito especial y aduanero para la ciudad de Cúcuta, parecido en igual proporción a lo que es hoy la ciudad de Cartagena. Dice el representante que hay que crear unas medidas especiales para la ciudad de Cúcuta, pero que sean medidas que se puedan aplicar de manera inmediata y que mejor a través de ese distrito especial y aduanero para la ciudad de Cúcuta. Falta ver cómo lo reciben en Bogotá los demás congresistas de si aprueban esta iniciativa en el día de hoy al interior de la Cámara de Representantes. Bienvenidas esas propuestas que se están haciendo para la ciudad de Cúcuta. Las estamos reclamando con urgencia. Ayer el candidato a la alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo, hizo una excelente reunión con los jóvenes de Cúcuta e hizo una invitación a la juventud cucuteña para que participe de la política, para que no se queden solo en las aulas escolares o cuando terminan simplemente se dediquen a hacer una actividad diferente a su profesión. Los invitó a participar de la vida política y pública del país. Ojalá al doctor Acevedo, si es que llega a la alcaldía de Cúcuta, tenga en cuenta a los jóvenes universitarios de Cúcuta y de toda el área de frontera. Y hablando de jóvenes, no se les olvide que los partidos políticos tienen inscrito un grupo de profesionales nuevos, de gente que quiere ser actuante en la vida política nacional y en la vida política local. Por eso, cuando usted vaya a votar a manera de comentario, los invito a votar por la gente joven, la gente que no tiene en este momento ningún lunar en la vida pública ni en la vida política. Apoyemos en las listas. No importa el partido o las personas como tal. Importa es que la juventud tiene deseos de meterse en la vida política y usted y los electores también tienen un papel importante para jugar este 25 de octubre. Y finalmente, estamos muy expectantes de lo que pueda pasar mañana en la reunión de los cancilleres de Colombia y Venezuela. La situación sigue siendo complicada. El gobierno, es cierto, está atendiendo todos los hechos que tienen que ver con la parte humanitaria, pero los asuntos de frontera quedarán en manos de los cancilleres y la apertura de la frontera también dependerá de lo que hagan los altos funcionarios del gobierno de Colombia y de Venezuela. Esperamos que las cosas mejoren para bien de nuestra ciudad y de todos los habitantes del área fronteriza. Gracias. 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 Gracias.